Carlos Alberto Bolívar, de 18 años, fue herido a puñal en la región posterior del tórax y a la altura de la cabeza, a manos de un hombre iracundo en un ataque de celos al verlo acompañado de una mujer con la que, al parecer, sostuvo una relación sentimental. El hecho se registró en la zona céntrica del corregimiento Loma de Calenturas, jurisdicción del paso. El leccionado dijo a CNC Noticias Beidupar que el agresor inicialmente lo lanzó al suelo y luego le ocasionó las puñaladas al verlo de partir con una joven. Estaba con una muchacha, estábamos tomando, cuando llegó un tipo me reclamó por qué estaba con ella, luego me empujó y me dio con un puñal. Puntualizó al afeitado que se desempeña como mototaxista en dicha población. Bolívar fue llevado inicialmente al hospital local, pero luego de ser valorado por los galenos de turno, lo condujeron al hospital Rosario Pumarejo de López de Beidupar donde le suturaron las contusiones.